El Vendedor de Drogas Efren, que contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y otros delitos del fuero común, habitaba en la calle Juan Aldama del Barrio del Salto, en El Llano, donde se dedicaba a la venta de drogas de acuerdo a sus vecinos. Fue levantado el pasado martes alrededor de las 10 de la noche. Los cuatro sicarios vestidos de negro y con pasamontañas puestos llegaron a la calle mencionada a bordo de una camioneta Ford Ranger en color café. Los sujetos, que portaban armas de fuego largas y cortas, irrumpieron a la fuerza en la casa de Efren, a quien amagaron para someterlo, sacarlo del inmueble y subirlo al vehículo para llevárselo privado de su libertad. A partir de entonces, ya no se volvió a saber nada de él hasta que fue hallado, pero ya sin vida alrededor de las 11 y media de la mañana de este miércoles, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Montoya, perteneciente al municipio de El Llano, pero en territorio de Los Azulitos, que pertenece a Lagos de Moreno, Jalisco. Al arribar, confirmaron que el individuo ya estaba muerto, apreciándole heridas de bala en la cabeza y en el tórax. La zona fue acordonada hasta que arribaron agentes de la policía investigadora y elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que levantaron el cadáver y los trasladaron al servicio médico forense, estableciéndose que se trata de un hombre que había sido levantado la noche anterior en El Llano.